Jorge Ochoa, La Pestañitas, una mujer trans de 28 años, asesinada por dos tiros en la cabeza. Débora Mistral, mujer trans de... Son los nombres de por lo menos 609 jaliscienses que han sido asesinados entre 1996 y 2009 a causa de sus preferencias sexuales diversas, según información del Consejo Estatal para la Prevención del Sida. El recuento ocurrió durante la presentación de la Guía para la Acción Pública contra la Homofobia dentro de la Cátedra Unesco en Guadalajara. El documento es una referencia para evitar que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno cometan actos de discriminación. Según la última encuesta sobre segregación, 4 de cada 10 mexicanos no compartirían el techo con un homosexual. ¡Gracias!